Un buen ejemplo por el amor al medio ambiente lo dieron los docentes y alumnos del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara. Se inventaron un desfile, un reinado infantil ambiental. Estuvimos con ellos acompañándolos. Estas son algunas de las imágenes que queremos destacar de lo que fue este importante evento el fin de semana anterior, donde no solamente participaron obviamente los docentes y los alumnos, sino que ellos estuvieron acompañados de la mano de sus padres, quienes también aprovechando esta oportunidad mostraron sus dotes artísticas para entregarles estos vestidos espectaculares en el acompañamiento a sus hijos. Hablamos con la docente Dora Duarte. Ella nos invitó para que la acompañáramos en este importante evento. Sí, muy buenos días para todos los televidentes. Esta semana, precisamente en el día de hoy, estamos finalizando la Semana Ambientalista del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara con el fin de concientizar a toda la comunidad educativa del cuidado del medio ambiente que debemos tener. Se está haciendo una actividad muy hermosa la participación de todas las niñas, jóvenes, estudiantes y padres de familia, al igual que el cuerpo de docentes y nuestro señor rector, en la Semana Cultural del Medio Ambiente, con un reinado del reciclaje en la cual participaron todas las sedes con el fin de mostrar los diferentes trabajos en materiales reciclables. También se está participando en un concurso de poesía, en un concurso de trova, el concurso de la canción, todo referente al medio ambiente. Se vio la participación de bastantes niñas, sobre todo de preescolar, primaria y bachillerato. Sí señor, tuvimos la fortuna de que todos los docentes colaboraron en esta parte, haciendo posible que nuestras niñas mostraran su creatividad a través del reciclaje. Los vestidos estuvieron espectaculares y realmente hubo que seleccionar más de una participante como ganadora del evento. ¿Estos vestidos estaban confesionados en qué? Estaban confesionados algunos en papel de bolsa, otros en plástico, otros en cáscaras de huevo. Estuvieron confeccionadas también, por ejemplo, en materiales que se reciclaron de chito, de tapas de cerveza, etcétera, todo tipo de material reciclable. Se sigue haciendo la actividad, estamos acompañados por Corpo Honor en el día de hoy, por la Policía Nacional, tenemos muchos invitados a los cuales el evento les ha parecido espectacular y queremos que el colegio y Villa del Rosario se sigan mostrando en estos eventos.